Pero en este momento, como quien dice, la malignidad o es una residiva, se le llama. Los valores tumorales en los exámenes estaban dando un poco alto. Fui a Montevideo a hacerme un PET y bueno, dio una pequeña mancha de vuelta en la misma operación nuevamente. Y bueno, dimos, como quien decís vos, un pasito atrás. ¿Había desaparecido esa mancha o se había disminuido en aquel momento? Y había desaparecido de todo. De la última operación mía, que fue el 25 de mayo del año pasado, que me ha hecho una ilostomía en Montevideo. Y después volví el 27 de julio a sacarme la ilostomía. Después de los exámenes que dieron en junio, en julio, en agosto, dieron todo negativo. La verdad que, sinceramente, veníamos bien. Una esperanza barra. Llegó a noviembre nuevamente y en noviembre dio alto nuevamente. Tenías que hacer ese control y apreció eso. Sí, son controles cada tres meses, en este caso después de la operación. Y bueno, se dio que a los tres meses salió, sobre todo en el examen de sangre, donde están los marcadores tumorales, que venían elevando despacito. Y bueno, no se sabía por qué era. Se buscó metástasis en el organismo. No tengo ninguna metástasis. Directamente no tengo metástasis. Lo que tengo sí, de vuelta en la operación, un pequeño puntito de vuelta. ¿Era posible que pudiese pasar esto? Y sí, en este caso sí. O podría haber tenido peor que hubiese yo metástasis por todo el organismo, ¿no? Porque se pueden desparramar. Cuando uno opera, cuando hace cirugía, pasa a veces de que puede aparecer malignidad en todo el organismo. Bueno, en este caso está solo ahí nuevamente, en el mismo lugar que tuvo siempre. Llegó el momento de esa comunicación y tu reacción enseguida de salir de vuelta a la cancha. No, por supuesto, sí, porque lo primero que hay que hacer es una radiocirugía. Una radiocirugía comprende quemar directamente, puntualmente, en la zona misma. No es una radiografía, no es una radio convencional, como quien le dice. Eso específicamente es algo específico. Y bueno, los problemas más graves que tenemos es que la mutual, en este caso, la cobertura no lo cubre, no está dentro de las metas asistenciales. ¿Cuánto es el costo y dónde sería? Y justamente, la gran problemática es esa. Primero que es en Montevideo, hay que estar aparentemente entre 20 y 30 días en Montevideo. Serían unas 5 o 6 sesiones de una hora cada dos días, más o menos. Y el costo particular de la radiocirugía son 6.000 dólares. Y bueno, es lo que estoy luchando ahora. Me llamaron de Montevideo, ahora voy a Montevideo estos días, para ver si puedo abaratar los costos por mis lados. Yo no sé si vos te acordás, hablándote un poco, José Torre, Pepe Torre, que trabajó en radio, Pepe Torre trabaja dentro del INCA, viene a ser de la clínica y bueno, se comunicó conmigo, lo estamos hablando y bueno, puede ser que por lo menos podíamos conseguir alguna rebaja o algo. Martín, obviamente los tiempos se apremian. ¿Desde Montevideo también te marcaron una fecha límite para contestar? Exactamente, porque esto es un tumor que tiene 2 centímetros y este tratamiento se hace hasta 4 centímetros. Así que digo que no tenemos mucho tiempo, como quien dice, y la verdad sería en estos días, en estos 10 días, empezar el tratamiento ya. Bueno, y ahora apelando nuevamente a lo que significa la solidaridad del salteño. Sí, por supuesto, digo, en mi caso yo sinceramente no tengo 6.000 dólares, si no, por supuesto que no lo hubiese hecho, pero en este caso sí nuevamente, porque digo, lo que fui a hablar a la dirección técnica, había que tuve una reunión ayer jueves con el doctor Maquiavelo, que le fui a pedir un respaldo como una garantía que yo me den el aval para empezar el tratamiento y yo pagarlo después que culmine hacer las coletas, porque no puedo esperar un mes a que termine la colecta y hacerme el tratamiento. Yo necesitaría que el centro médico en este momento me dé el aval, decir, hace el tratamiento y lo pagamos a fin de mes. Bueno, y esa es la historia, voy a empezar una carta ahora el lunes. Y bueno, yo creo que Maquiavelo me dijo que él no decidía, que lo decide la directiva y bueno, lo que vamos a hacer es esperar esa carta el miércoles y que calculo que no va a dar ningún problema, porque pagar se va a pagar. Gracias. Gracias. Gracias.